Es todo un trabajo que está haciendo el área social con las trabajadoras sociales, todo el tema de las planillas, los informes sociales, después las supervisiones. Desde el 2017 hasta la actualidad se han iniciado 119 planillas que están inscriptos en el Vida Digna y se hizo una partida el año pasado de 31 beneficiarios que fueron aprobados, luego 4 beneficiarios más en octubre y ahora hemos entregado 26 Vida Digna más. Es todo un trabajo, por eso lo quiero recalcar, de las chicas que están dentro del área social de detectar estos casos puntuales donde tienen problemas habitacionales. Estamos esperando ahora, esta partida venía un poco demorada, bueno, gracias a Dios tuvimos esta noticia para que la gente pueda terminar con todas estas cuestiones o situaciones de hacinamiento, que tienen problemas en la cocina, en los dormitorios, en los baños y vamos a seguir haciendo todo este tipo de planillas para poder llegar a la mayor población que necesite. Ana María, para ser elegida de las personas se hace un relevamiento muy complejo. Sí, por supuesto, nosotros hacemos una supervisión a nivel de equipo municipal y después lo definitorio viene desde la provincia, la evaluación definitoria de que si es otorgado el programa o no, lo hace la provincia de Córdoba. ¿Está previsto alguna partida más en el transcurso del año? Sí, 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 así que vamos a seguir trabajando para que siga habiendo más beneficiarios con este programa. Hoy se entrega la primera cuota, tengo entendido por lo que escuché, de 20.000 pesos, esta gente tiene que devolverlo directamente y cómo es la cuota y cómo se descuenta. Bien, eso después viene, sí, hay gente, digamos, hay unas líneas donde se hace que la gente no tenga que devolver, que es una situación de vulnerabilidad social extrema, entonces, bueno, ese programa directamente, ese crédito no se devuelve, pero hay otras personas, otras familias que lo van devolviendo en cuotas que le viene a su domicilio una chequera donde deben abonar una cuota mensual mínima, pero sí se devuelve. Y se tiene que hacer toda una infección ocular también con arquitectos y equipos de la municipalidad. ¿Está abierta la posibilidad de alguna inscripción más o no? Sí, sí, digamos que la gente siga llevando, digamos, las planillas, lo vamos a hacer para poder llegar, digamos, a toda la gente que lo necesita.